Y estamos dando seguimiento en el Atlántico a varios fenómenos atmosféricos porque precisamente hoy 10 de septiembre es el pico de la temporada ciclónica en nuestra región. La temporada justamente ha tornado o se ha tornado muy activa ya en las últimas semanas tenemos dos tormentas tropicales las cuales avanzan en el Atlántico. Primero Atlántico Oriental, estamos hablando de la tormenta René y también el Atlántico Central con la tormenta Paulette. Estos dos sistemas atmosféricos no representan peligro de impacto para la región del Caribe porque más adelante estarán desarrollando trayectorias hacia el Atlántico Norte. Pero ambos fenómenos atmosféricos tienen una probabilidad de convertirse en huracanes ya durante los próximos días. Estamos hablando de René que podría convertirse en huracán justamente para este fin de semana y también Paulette podría convertirse en huracán en la medida que siga desplazándose y dirigiéndose hacia Bermuda. Estaría transitando muy al noreste de la región del Caribe por lo que no es amenaza para nuestra zona de pronóstico. Mientras tanto hay otros sistemas atmosféricos más disturbios tropicales que podrían alcanzar intensidad de depresión durante los próximos días. Y precisamente detrás de estos fenómenos atmosféricos en el Atlántico Oriental ya está navegando una activa onda tropical que en las últimas horas ha empezado a salir desde África. Tiene una estructura nubosa muy importante y podría justamente ser catalogada como la depresión tropical 19 o posiblemente como la tormenta Sally durante las próximas 24 a 48 horas. Este sistema atmosférico vamos a vigilarlo atentamente porque los modelos de pronóstico estiman que ese sistema podría desplazarse directamente hacia el oeste para perfilarse hacia las Antillas Menores. Es por eso que debemos vigilar la evolución de esta activa onda tropical que tiene una alta probabilidad de convertirse en una depresión tropical durante los próximos dos días. Y más adelante entre el fin de semana y la próxima semana ya ser catalogada como la tormenta tropical Sally. Recordemos que estamos en la temporada ciclónica en el periodo más activo en la región del Atlántico. Es un momento en el que se forman los mayores huracanes y también las tormentas significativas.